Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video especial sábado en ASMR que hace un montón de tiempo que no grababa videos especiales sábados en ASMR Bueno, así que acá estamos, creo que con una mejor luz, si no me equivoco Corríganme igual, díganme en los comentarios qué les parecen los videos y todo, obviamente, por supuesto Sí que estoy volviendo a grabar después de mucho tiempo Estoy como pausado grabando videos e ir subiéndolos por falta de tiempo Como ustedes ya saben que yo les he explicado muchas veces Por eso estoy como un poco retrasado con respecto al tema de la subida de los videos Pero bueno, en cuanto me desocupo, siempre vuelvo a la ASMR que es lo que más me gusta Y me relaja también, así que espero que los ayude a ustedes también a relajarse Así que este es un sábado especial en ASMR como les venía comentando recién Y como vengo subiendo hace muchos años también Así que bueno, este video es un video en donde voy a hablar sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa Ustedes abajo en la caja de comentarios me pueden escribir lo que sea, lo que ustedes quieran Con respecto a qué temas ustedes quieren que yo hable para los próximos y nuevos videos también Tengo temas anotados, pero debo tener listado por ahí O sea, tengo un listado, pero este cuadernillo, pa' cuadernillo En realidad es un cuaderno rojo Es para las letras de las nuevas canciones que estoy escribiendo, que estoy componiendo para mi banda Vintage Foil Así que abajo en la caja de suscripción tienen todos los links para que nos sigan también por supuesto en Instagram Que es arroba Vintage Foil Banda en Instagram Nuestra cuenta oficial Y también, bueno, todas las plataformas digitales como Spotify, Dissert, Idal, Napster, iTunes, YouTube, YouTube Music también Y demás plataformas digitales, abajo en la caja de suscripción misma, tanto de este video como los anteriores videos míos también Tienen todos los links para que vayan y nos sigan también Y se suscriban también a nuestro canal oficial de YouTube que es Vintage Foil, abajo está el link directo también Espero que la cámara se vea un poco mejor porque de acuerdo al movimiento creo que se va como cambiando de color Así que como que cambié el filtro, eso me refiero Así que gente, muchísimas gracias a todas las personas que siempre me esperan Que siempre están atentos, atentas a lo que voy haciendo Y la verdad que eso me pone realmente muy, muy contento Así que bueno, acá estamos de nuevo por supuesto Como ya les digo, y les dije en el arranque de este video Y como les dije en los anteriores videos míos, perdón Es lo siguiente De acuerdo al tiempo que voy a ir obteniendo Voy a ir subiendo videos de ASMR Así que este video es un video especial sábado En ASMR hablando sobre temas Como por ejemplo, ir anunciándoles lo nuevo que se viene de mi banda Vintage Foil Que es Vintage de 12 canciones El nuevo album debut, quiero decir, no Que va a ser de 12 canciones Así que bueno, ya entre el lunes, el martes y el miércoles Sale 3 adelantos sin ir en vivo Que voy a estar grabando también con mi mamá en el bajo Y yo en la guitarra y la voz Tipo una especie de unplugged sin ir en vivo Para el canal oficial de YouTube Que es Vintage Foil Que abajo reitero Les vuelvo a decir Que tienen el link oficial para que se suscriban Vayanse suscribiendo Denle like a los videos Y compartanlo si quieren también Así que ahí en Vintage Foil Entre el lunes Que va a ser el lunes 28 Sale Marte y la Luna La Doha Que es el primer adelanto Del primer álbum debut Llamado Vintage De 12 canciones de mi banda Vintage Foil Que va a ser una versión simil en vivo Y el martes 29 Sale mutuamente Que es el lado B Que también es el segundo adelanto De mi primer álbum Quiero decir De la banda De mi primer álbum De mi banda Quiero decir Que se llama Vintage De esas canciones Me trabe todo gente Eso es todo El tema es la facultad Vengo estudiando Vengo ensayando Haciendo un montón de cosas Y me suele pasar eso Que a veces A ustedes seguramente Les debe pasar lo mismo También me pasa hasta Para mandar audio de Whatsapp También a mis amigos Amigas Siempre me trabo Pero es una costumbre mía Así que No se preocupe Dios mío Así que gente Este les decía Mutuamente El Adobe Versión Amplug Simil en vivo Sale el martes 29 Y el miércoles 30 Sale Mystic Barco Que es nuestro primer tema En inglés Tercer adelanto Del primer álbum De mi banda Llamado Vintage De esas canciones De mi banda Vintage Foil Ahora sí Se los dije correctamente Dios mío Así que gente Muchísimas gracias Por siempre Tirarme todas Sus buenas ondas Sus buenas energías Espero que se escuche bien Espero que se entienda bien Y que se sienta un poco La ASMR también Así que Abajo en la caja De comentarios Me pueden escribir Lo que ustedes quieran Los temas que quieren Que ustedes Yo los hable Y bueno Temas sobre la vida Sobre lo que nos pasa Las malas cosas Las buenas cosas La mala racha La buena racha Como ustedes le quieran llamar Así que gente Gracias 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 Totales Como diría el maestro Gustavo Cerati Por todo lo que siempre Me andan bancando Siempre Para con todo Así que la verdad Que me pone súper contento Que ustedes estén siempre conmigo Y que bueno Realmente Me estén apoyando En todos los proyectos Que yo haga Así que gente Gracias 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 Les repito Esos tres adelantos Del nuevo álbum Van a ser lanzados A partir del lunes Hasta el miércoles O sea Lunes, martes y miércoles Para el canal oficial De YouTube De mi banda VintageFold No quería dejar pasarles esto Yo sé que sueno muy repetitivo Sé que repito mucho las cosas Pero es para que queden en claro En claro las cosas Porque me ha pasado Cuando grabamos Los primeros videos de ASMR Allá por el año 2016 Que decía una sola vez las cosas Y había personas Que me escribieron en los comentarios Pero Martín Esto no es lo que habías dicho O esto no es lo que Realmente habías prometido Lo que sea, etc Por eso repito mucho las cosas Y de ahí Me quedó El tener que repetir mucho Para que, bueno Obviamente se entienda mucho mejor Y que no se malinterpreten las cosas Y que, bueno No se hagan bola de las cosas O sea, no se hagan un montón de Un torbellino de cosas A eso me refiero Así que, gente Espero que no se escuche La moto de fondo Y que se escuche más mi voz Porque a veces Como ustedes ya saben Que yo vivo en Capital Federal Hay mucho ruido de tránsito Autos, motos, colectivos Todo junto Así que Está lleno de ruido Por todas partes En la ciudad misma Así que El ruido mismo Hace que Que se genere un poco De incomodidad Igual si Ustedes ya saben Que le pueden subir un poco El volumen Si no No me escuchan Menos no Les genera tanto ASMR Como también Pueden bajarle un poquito Si les satura muchísimo Así que, gente Como siempre Les digo en cada final De cada video Que ya es clásico Lo que digo en cada final De video Cuando me voy despidiendo Que es lo siguiente Si están pasando Por malos momentos Saquen experiencia De esos malos momentos Para no volver a repetirlos Es decir Para no volver a transitarlos Y si están pasando Por buenos momentos Aprovechen juntos Sus seres queridos Sus seres más amados Y disfruten la vida Y si sienten Que no tienen un rumbo Y no saben Para qué lado ir Pónganse a mirar En un punto fijo Y decir Que nada es duradero O sea Que nada dura para siempre Y que tu vida De la noche a la mañana Puede cambiar al 100% Para bien Según tu predisposición Que es con lo Para que le pongas a las cosas La actitud Como siempre les digo Marca la diferencia Gente Si le ponemos actitud Empeño Y todo lo que nos propongamos Todo fluye De una manera totalmente distinta Y recuerden esto Una mente ocupada No extraña a nadie Siempre que Uno se mantiene ocupado Ya sea con estudios Con actividades Con lo que sea Eso Te encamina hacia adelante Y no escuches a personas Que siempre te tiran malas energías Personas mala leche Porque Son personas que No te quieren ver bien O sea que Vos Apegate a esas personas Que realmente te hagan bien Como tus amigos Tus amigas Tus conocidos Conocidas Y vos Sabes que realmente Que es lo que te hace bien Y bueno Apegate a eso Seguí tus sueños Tus pasiones Que eso es importante Y no te dejes guiar Por cualquier persona Que te pinche el logo Siempre va a haber gente Que te va a No sé Te va a decir Que es lo que les parezca a ellos Y Y Y No quieren que vos Progreses en algo Que les hayas contado Porque Pasa siempre eso gente Y nos ha pasado a todos En algún momento De nuestras vidas En este Bendito mundo En el que estamos viviendo Tan particular Últimamente Así que ustedes Ya saben Y entienden Que es a lo que me refiero Dios mío Mis pelos Me vuelve a crecer Me vuelve a crecer el pelo Gente Ahí cambia el filtro De la cámara Así que bueno gente Nos vemos el lunes Con un nuevo video De ASMR Ese si va a ser un video Con número Así que gente Que tengan un hermoso fin de semana Y nos vemos El lunes que viene Con un nuevo video De ASMR Y gracias por siempre Abajo en la caja De suscripción Tienen todos los links De todas mis redes sociales Para que me sigan Y bueno Obviamente se suscriban También así que Muchas gracias Dale like a este video Si es justo Suscribanse a este canal Que es pura y exclusivamente De ASMR Llamado Martín Nicolás ASMR Entre paréntesis Canal oficial Que vengo subiendo videos Desde hace más de 10, 11 años Un poquito más Si no me equivoco Así que Desde el año 2016 Que arranqué con esto De la ASMR Que es maravilloso Y que obviamente Por supuesto Me relaja muchísimo Así que Un saludo enorme A todos mis colegas Que siempre hacen videos De ASMR Con mucho esfuerzo Y que siempre le dan Le hacen una dedicatoria A todo el esfuerzo Que le hacen Porque realmente Es maravilloso El contenido de ASMR Para relajarse Para desechufarse Para estar en paz Para poder estar En otra cosa Y poder descansar Mejor también Que ayuda a dormir No solamente ayuda a dormir Sino que te ayuda Como a pensar Un poco más Porque como ustedes Ya saben que yo siempre digo Una cosa es pensar Y otra cosa es sobre pensar ¿Por qué les digo esto? Porque el ASMR Te genera eso Que te ayuda Como una especie De meditación Y O sea Lo que quiero decir A lo que me refiero Con esto que estoy diciendo Es lo siguiente El ASMR Genera algo maravilloso Que es el poder Estar Tranquilo Vos Que estás del otro lado Tranquila Tranquilo Ayuda muchísimo Y lo recomiendo Por supuesto Lo super recomiendo Porque la ASMR Repito Es maravilloso Así que A mi me encanta Hacer videos De ASMR Porque a mi me ha ayudado Muchísimo A relajarme A poder desenchufarme A poder mirar Las cosas Con otro panorama A eso me refiero Así que gente Muchas gracias por siempre Seguirme Y nos vemos El lunes que viene Que tengan un maravilloso Fin de semana Y abajo en la caja De comentarios Los leo como siempre Los comentarios que van Y que son hates O sea haters Odiadores Obviamente que los bloqueo Y obviamente los denuncio Esos comentarios que a veces Han aparecido Que por su sorteo Ahora no están apareciendo Pero No va a faltar oportunidad Que no aparezcan Porque vieron Como todo en internet O sea siempre que aparecen Comentarios buenos Siempre aparece uno O una que siempre te critica Un detalle O algo O lo que sea Y nada Ya saben Así que si aparecen Esos comentarios malos No contestar Y bloqueo Así que Los comentarios que sean buenos Positivos Y que te ayuden a progresar Porque una cosa Que te critiquen para bien Como para ayudarte A progresar Y otra cosa es Esos comentarios pedantes Esos comentarios que son Bastante desagradables Y esos comentarios desagradables Los voy a bloquear Siempre y cuando lea Comentarios buenos Siempre respondo Y siempre estoy atento A esos comentarios Que si van con buenas energías Así que gente Les mando un gran saludo Enorme a todos Y nos vemos El lunes que viene Con un novio De ASMR Gracias por todo Como siempre les digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!